No está lista oficial, es la que ustedes mismos han hecho en la clase anterior. Atrás de Marques, ¿se acuerdan de su nombre? Dana. Dana, ¿qué son las vitaminas? Son los nutrientes de barrio. Ya, muy bien. ¿Detrás de Dana? Sí, los nutrientes de barrio. No, otra pregunta te voy a hacer. ¿Cómo se clasifican las vitaminas? ¿Cómo? Hiposolubre y hidrosolubre. E-hidrosolubre. Tienen que manejar bien sus términos, después se escriben así. ¿Ve? No puede ser I-I. I-hipo. No hay. Es E-hipo. ¿Sí? O-I, en este caso. Hidrosolubles, liposolubles. Son los dos grupos que hayan. ¿Detrás de ella, tu nombre? Jessica. Jessica. ¿Cuáles son las liposolubles? ¿Nadie más se tiene que anotar? A-R-E-C-A. A-R-E-C-A. E-I-C-A. ¿Ya? ¿Cuáles son las hidrosolubles? A-R-E-C-A. ¿Cuáles son las hidrosolubles? Todas las del complejo B y las vitaminas C. ¿Sí? No se olviden que si no vienen a clases, que puede ser por cualquier motivo válido o no válido, tienen la obligación de saber lo que hemos avanzado. Preguntan a los compañeros qué avanzaron, qué hicieron, qué tengo que estudiar para la clase, porque les voy a preguntar. Y no es excusa, es que yo no vine a clase. No es excusa. Tienen la obligación de saber. Muy bien. Entonces estábamos viendo la vitamina A. ¿Cuántos son los requerimientos basales de la vitamina A? ¿Quién se acuerda? Sexto. ¿Setecientos qué? Microgramos. ¿Microgramos? ¿Y en unidades internacionales? A ver, dos mil trescientos. Dos mil trescientos. Muy bien. Entonces tienen que acordarse esos parámetros, porque son importantes para determinar cuánto necesitamos aportarle a cada paciente cada día. ¿Sí? Esos son los RATS que hemos dicho, ¿no? Los requerimientos diarios recomendados, o la ingesta diaria recomendada, o las recomendaciones diarias de ingesta, cualquiera de las siglas que utilicemos, hace referencia a cuánto necesitamos recibir de esa vitamina todos los días. ¿Sí? Muy bien. Entonces habíamos mencionado tres formas activas de la vitamina A. Dijimos que tenemos el ácido retinoico, el retinal y el beta-caroteno. El ácido retinoico, dijimos, que actúa como una hormona esteroidea. Por lo tanto, se va a introducir al material genético, se va a ligar a la cromatina, como tenemos ahí, y de esa forma va a regular lo que es la síntesis de proteínas, proteínas de componentes estructurales de la célula, para la reepitelización de todos los epitelios. Entonces es importante para los epitelios y que estos mantengan su reepitelización diaria. En el entendido, como decíamos en la clase previa, de que todos los días los epitelios sufren daño, ya sea por desgaste, por utilización o por exposición a agentes lesivos. Pero no tenemos daño en los epitelios todos los días que se puede evidenciar clínicamente, es decir, no están sangrando nuestras encías, no está sangrando nuestra piel, no estamos con heridas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los días existen sistemas que están permitiendo la reparación de esos epitelios. ¿Sí? Uno de los elementos importantes para ello es la presencia de cantidades adecuadas de vitamina A, o en este caso ácido retinal. El retinal, hemos dicho, también es otra forma u otro derivado de la vitamina A, pero es que tiene una participación más importante en lo que es la visión. De ahí esa creencia ancestral que nos transmiten los abuelitos y demás, de que necesitamos vitamina A para tener buena visión. Evidentemente participa de forma relevante en procesos visuales, porque facilita la actividad de los conos y de los bastones, para poder permitir la visión, tanto a color como en blanco y negro. Entonces, son elementos importantes para que todos los días podamos utilizar también esos elementos estructurales. ¿Sí? Y el beta-caroteno, que dijimos que es la forma que está presente en las fuentes de origen vegetal, vamos a ver quién participa principalmente como un potente antioxidante. ¿Qué es antioxidante? ¿A qué nos referimos cuando decimos antioxidante? ¿O por qué nosotros necesitamos antioxidantes? ¿O para qué usamos antioxidantes? ¿Para convertirlos a radicales libres? ¿Para convertirlos a radicales libres? ¿Seguimos la que no te requieren? Muy bien, recuerden que el estrés oxidativo también es parte de nuestro metabolismo. Todos los días con el metabolismo celular normal, todos nosotros producimos radicales libres. Y si consideramos, además, que todos los días estamos expuestos a otros factores que pueden aumentar ese estrés oxidativo, desde el estrés emocional, la alimentación, la exposición a tóxicos ambientales, la exposición a energías radiantes, a todo lo que nos exponemos todos los días, va a determinar que produzcamos mayores cantidades de alcalde. Y esa oxidación que se genera va a asociarse desde lo que conocemos como envejecimiento hasta enfermedades graves como el cáncer. Entonces, mientras más me oxido, por decirlo así, más envejezco, más me enfermo y más riesgo tengo de tener cuadros y enfermedades complejas. Y es por eso que tenemos complejos sistemas también que se han denominado antioxidantes, que se encargan, como dicen, de amortiguar, de disminuir el impacto de esa oxidación en nuestra célula. Uno de esos elementos es el betacaroteno. Normalmente los antioxidantes más conocidos y que deberíamos consumir de forma habitual son los que contienen betacaroteno, los que contienen vitamina C y los que contienen vitamina E. ¿Sí? Porque esos nos ayudan a disminuir el impacto de los radicales químicos. ¿Cómo lo hacen? Convirtiéndolos en sustancias químicas que no son lesivas y que se pueden utilizar en otros procesos, vías metabólicas, o que se pueden eliminar fácilmente de nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, cuando se sobrepasa la capacidad de estos de amortiguar su impacto, es que van a empezar a producir daño. ¿Sí? Como les decía en la anterior clase, si nosotros nos ponemos a pensar, solo hoy, si hemos desayunado, probablemente hemos consumido algo procesado, desde el azúcar, el café, probablemente el agua que consumimos, que también contiene ciertos iones y demás por contaminación. Entonces, ya hemos consumido cosas que pueden estar contaminadas, a pesar de, entre comillas, estamos comiendo sano, por decirlo así. ¿Sí? Si hemos comido, no sé, un pan con unos embutidos, con salchicha, con pasta, con mantequilla, si bien son alimentos que me van a aportar nutrientes, también tienen conservantes. ¿Sí? Pero no puedo evitar comer, necesito comer para sobrevivir. Entonces, voy a estar expuesto todos los días. Dijimos, solamente viniendo, si ya me expuse a los rayos UV del sol, que me ha dado un poquito en lo que he venido, también ya han ejercido un daño en mi organismo, mi impacto. ¿Sí? Hemos venido todos respirando, no podemos dejar de respirar. Y el aire que respiramos está contaminado, ¿sí? Si estamos con el barrijo, además, estamos respirando más CO2 de lo que deberíamos. Entonces, ya hay otros factores de contaminación. Si en vez de, qué sé yo, tomar un té o un café, he tomado una gaseosa, porque pues eso había rápido, me he tomado un energizante o un jugo, entre comillas, pero procesador, también he ingerido conservantes, azúcar, edulcorantes, etc. ¿Sí? Entonces, imagínense, hoy nada más, tan básico, con un par de horas que estoy activo, ya me expuse a un montón de factores que van a determinar riesgo, oxidación y daño celular. ¿Sí? Aparte de eso, por decirles, estoy con problemas en la casa, entonces tengo aparte de todo eso, estrés emocional extra. ¿Sí? Porque estoy preocupado, porque estoy estresado, porque tengo un problema que me está generando aflicción, eso está generando liberación de neurotransmisores, hormonas y demás, como el cortisol, que aumentan mis niveles de estrés y de daño oxidativo. ¿Sí? Se han debido dar cuenta, por ejemplo, si fallece un familiar cercano y ven a la familia del familiar que ha fallecido, se ven demacrados, parecen viejitos, tienen fácil de aflicción, han perdido peso. ¿Por qué se debe eso? Por estrés oxidativo. ¿Sí? Pueden recuperar después, claro que sí, cuando se vayan reponiendo la condición, la situación, o cuando alguien está con muchos problemas en el trabajo, mucho trabajo, parece viejo, demacrado, baja de peso, ¿sí? Es normal por este estrés oxidativo. Entonces, fíjense, estas vitaminitas nos van a ayudar a disminuir un poco ese nivel de estrés. Pero nosotros también tenemos que ayudar, porque no es lo mismo que yo desayune, no sé, una taza de café con un pan con mantequilla y mermelada, a que desayune Coca-Cola, ¿no? O una sateña de anoche o bueno, de ayer que me ha sobrado, porque ya estoy comiendo algo que está recalentado, estoy aportando una gaseosa que es mucho más dañina que una taza de café, ¿sí? Entonces, fíjense, también eso repercute en el resultado final, porque yo puedo aumentar el estrés oxidativo o puedo disminuir el estrés oxidativo con lo que hago todos los días, ¿sí? No es lo mismo que nunca jamás en mi vida hago ejercicio, soy sedentario y lo máximo que hago es cambiar el control de la tele, ¿sí? Que si hago, no sé, tres veces por semana actividad física moderada. Eso también me va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo a mis células. Entonces, fíjense, van a ver, como les decía en la clase anterior, elementos y factores que no podemos evitar. Como por ejemplo, no puedo dejar de respirar. Así el aire esté terriblemente contaminado, no puedo dejar de respirar, tengo que respirar, ¿sí? Pero sí puedo mejorar la condición de mi celular, qué sé yo, cuando estoy en el aire libre, estoy fuera, lejos de gente, qué sé yo, me saco el barrio, respiro un poco mejor. O cuando tengo tiempito, bueno, pues voy y me siento en el parquecito donde hay arbolitos y es un poquito menos contaminado que donde solo hay autos y demás, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas que parecen insignificantes, como tomarse una taza de café que parece insignificante, si yo lo hago de forma sistemática, sí ayuda, ¿sí? Pero si digo, ah, no, aparte siempre, pues voy a mejorar por caminar una cuadra todos los días, no, mejor no, me quedo nomás como estoy. Ese poquito estoy restando y ese poquito, 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 todos los días se convierte en un factor de riesgo más en línea, ¿sí? Porque como dijimos y como dice Robbins, el factor para tener cáncer, que es una de las enfermedades más importantes en la actualidad, todos lo tenemos. Desde el momento en que hemos nacido, bueno, desde el momento en que hemos sido concebidos, porque tenemos célula, y ese es el requisito básico. Entonces, si tenemos célula y le sumamos factores de riesgo, puede aparecer un cáncer en cualquier momento, ¿sí? Pero si tenemos célula, célula, perdón, y cuidamos a esa célula, vamos a disminuir el riesgo, ¿sí? Muy bien, por eso es que nos dicen que sí, se ha demostrado ya en estudios científicos bien documentados, que el consumo sistemático de beta-caroteno, en cantidades pequeñas, pero de forma habitual, disminuye el riesgo de tener cardiopatías, disminuye el riesgo de tener cáncer de pulmón, ¿sí? Es probable que afecte también en otras enfermedades, solo que no tenemos la evidencia científica para decir que sí ayuda o que no ayuda, pero hay que estudiarlo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir viendo un poquito las características químicas de cada una de estas formas que hemos mencionado. Fíjense, tenemos primero el retinor, que es la forma de origen animal, como hemos dicho, ¿no? Fíjense su estructura, tiene un anillo beta, ¿sí? que es un anillo cíclico cerrado, y tiene una cadena lateral larga, y esa cadena lateral, si se fijan, está insaturada, eso nos está diciendo la presencia de los dobles enlaces en la cadena, ¿sí? Porque el doble enlace nos permite saturar lo que no está saturado, ¿sí? Bien, esta normalmente la vamos a encontrar como es el retinilo en las fuentes de origen animal que hemos mencionado en la anterior clase, y obviamente a partir del consumo de estos elementos los vamos a recibir, ¿por qué decimos ácidos grasos de cadena larga? Porque recuerden que dijimos que esta es una vitamina liposoluble, por lo tanto su estructura es lipídica, la vamos a encontrar en alimentos que entre comillas decimos tienen grasa, ¿sí? Entonces, recuerden que todos los alimentos son importantes en relación a la función y el aporte que cumplen. Entonces, vamos a ver que... Bien, entonces, obviamente, pues necesitamos consumir alimentos que tengan ese aporte graso para poder tener estas vitaminas. Y ahí también vamos a ir desmintiendo ese famoso tabú o creencia que dice cero colesterol, cero grasa, o sea, nada cero puede ser saludable, ¿sí? No existe el cero, eso. Porque, a ver, díganme, ¿qué funciones cumplen las grasas en nuestro organismo? Son fuentes energéticas secundarias, sí, cuando se botan nuestros carbohidratos vamos a recubrir a las grasas. ¿Qué más? Para almacenar. ¿Qué? Para meter las vitaminas, las vitaminas para ser absorbidas necesitan estar acompañándote de las grasas. Generar calor. Calor, energía, diríamos que están relacionadas, ¿no? Como fuentes de almacenamiento de energía que también pueden producir calor. Calor, recuerden, por ejemplo, la famosa grasa parda en los recién nacidos es sumamente importante para mantener su temperatura corporal porque son mucho más sensibles a la icotermia que a los adultos, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué función más cubren las grasas? Porque tenemos mucha propaganda que es cero colesterol, cero colesterol, cero colesterol, y eso es absolutamente incompatible con la salud. Claro, el colesterol en exceso nos trae también enfermedad, pero cero colesterol jamás va a ser saludable. Necesitamos colesterol. ¿Sí? ¿Para qué más se usan las grasas, aparte de energía? ¿De qué están constituidas sus vainas de mielina? Tienen componentes lipídicos, ¿no es cierto? Y si no hay vainas de mielina, ¿qué pasará con la conducción neurológica? Y eso será importante, ¿eh? Como cápsula en algunos órganos y protección para... Muy bien, protección, o sea, recuerden los epiplones. ¿Qué pasaría con nuestros órganos internos si no estuvieran cubiertos con grasa? Porque la grasa amortigua el impacto. Con el simple hecho de caminar, nuestros organismos se están impactando, pero están sufriendo amortiguación, por decirlo así, por la grasita, y no se están lastimando con algo tan básico como caminar. Imagínense con saltar, correr, hacer actividad física, ¿sí? Pero gracias a eso nuestros órganos están sanos. Entonces, cumple funciones de protección también. ¿Quién más? Es parte estructural de la pica para dividir, ¿sí? Cumple, ayuda a las funciones de la membrana. Y la membrana celular será importante, ¿eh? No, la célula sin membrana se muere literalmente. Imagínense cuánta membrana de célula tienen ustedes ahorita en su organismo y si no hubiera colesterol, esa membrana no se forma adecuadamente. Además, fíjense, es pica palipídica porque es hecha de grasa, ¿sí? Entonces, ¿dónde que cero colesterol, cero grasa es saludable? De ninguna manera. Claro, el exceso nos va a traer enfermedad, pero sí necesitamos una proporción adecuada todos los días. Entonces, vean que ahí entra lo que decían de la clase anterior, los rangos. Todo tiene que estar dentro de un rango saludable porque si no, nos enfermamos. Si hay exceso, nos enfermamos. Si hay deficiencia, también nos enfermamos, ¿sí? Muy bien, fíjense el retinal. El retinal es un aldeído obtenido por oxidación del retinol. Es decir, que del retinol puedo formar retinal. Y también del retinal puedo volver a sintetizar retinol si necesito. Entonces, mi célula va a determinar si necesita retinol o si necesita retinal y se pueden interconvertir. Y fíjense, estructuralmente es muy parecido. Tiene su anillo, tiene su cadena lateral que también es poliinsaturada, solo que el grupo funcional varía un poquito por la conversión que se hace, ¿sí? Tenemos también el ácido retinoico, que es un derivado ácido que se obtiene por oxidación del retinal. Entonces, este ácido retinoico, fíjense, estructuralmente también es parecido. Tiene un anillo cíclico cerrado y una cadena lateral, ¿sí? Y un punto importante es que no puede reducirse en el organismo. Es decir, si se ha convertido en ácido retinoico o se usa como ácido retinoico o se elimina, no se puede volver a convertir a retinal, ¿sí? Y bueno, no puede dar origen ni siquiera a retinol. Entonces, solo si se ha quedado como ácido retinoico, se va a quedar como ácido retinol. Y este, fíjense, es el beta caroteno que estamos mencionando en las fuentes de origen vegetal, ¿sí? Entonces, fíjense, igual tiene su anillo cíclico cerrado, tiene su cadera lateral, que si se fijan es más larga que de las anteriores. Y además, vamos a ver que este en el organismo se puede convertir en retinal, ¿sí? Sin embargo, la conversión en humanos es insuficiente. Decimos que es una doceava parte del retinol. Es decir, para obtener la cantidad que obtenemos del retinol, necesitaríamos una cantidad muchísimo más alta de beta caroteno. Por eso es que las principales fuentes de aporte para nosotros siguen siendo las de origen animal, ¿sí? No quiere decir que las de origen vegetal no nos sirvan, sino que para tener las mismas cantidades, necesitamos mucha mayor cantidad o consumir una cantidad mucho más alta de estos vegetales para alcanzar niveles adecuados. ¿En quiénes es esto importante? Sobre todo en los veganos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un vegetariano convencional y un vegano? O es lo mismo. ¿Han escuchado alguna vez el término vegano? Yo. Yo. ¿Eres vegano? Yo. Vegetariano. 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 Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Aquí vamos a hablar con el externo. Un vegano es una persona que no puede consumir nada si se da origen animal, ni que haya venido de la explotación de uno, ni la piel, ni la carne, ni nada. Y un vegetariano puede consumir huevo y queso y algunos derivados de animales, pero no decían animales. Deja ser infeliz. ¿Ya? ¿Y por qué los vegetarianos sí consumen estos derivados de los animalitos? Bueno, los vegetarianos convencionales en general consumen. Huevo, derivados lácteos, queso y demás, porque dicen que al obtener estos productos no se está haciendo cruel con el animalito, no se lo está maltratando, ¿no? Porque la arañita, bueno, pone su huevito, pero yo le quito su huevito, pero no la estoy lastimando, ¿sí? O extraigo la leche de la vaquita, pero no la estoy lastimando a la vaquita, porque ella produce leche y tiene que dar esa leche a su vaquita. Entonces, la postulación es que al obtener estos derivados no estamos lastimando al animalito, ¿sí? No lo estamos matando o maltratando. Y esa es la diferencia. Obviamente, en ambos casos tienen sus cuestiones que podríamos analizar y cuestionar si están bien, están mal y demás, pero es una decisión muy personal. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, la mantequilla que hemos dicho que nos aporta vitamina A es un derivado de animalitos, ¿no es cierto? Que se obtiene y que nos podría aportar la vitamina A. Pero los veganos, como dice muy bien su compañero, no consumen absolutamente nada que sea de origen animal, sin nada. Entonces, no consumen huevo, no consumen queso, no consumen mantequilla, no, nada. Y estamos diciendo que el aporte con los betacaroteno es mucho más que el ají. Entonces, tienen que ser expertos. Yo siempre digo, los vegetarianos y los veganos tienen que ser muy preparados y muy formados en la parte nutricional, porque tienen que ver de qué forma van a lograr abastecerse de estos elementos que a veces es muy difícil si solamente usamos puentes de origen vegetal. ¿Sí? Entonces, y si no logran hacerlo de forma natural, por decirlo así, tendrían que hacer una suplementación sintética, es decir, tomar su suplementito de vitamina A sintética en tabletita cada cierto. ¿Sí? Entonces, es importante esto porque las fuentes que nos van a aportar estos micronutrientes que decíamos, a veces tienen un origen animal más que vegetal. O el conseguir esa proporción o ese balance no es tan sencillo si no se vuelven expertos en nutrición. Por eso es que digo, no es nomás decir, no, desde mañana voy a ser vegetariano y entonces voy a empezar a comer hartas zanahorias y vainitas. No, porque, ¿y dónde vas a conseguir lo que te aportan estos otros alimentos? No digo que no sea posible, hay vegetarianos que son expertos realmente y se cocinan súper rico, comen muy bien y no comen carne. Pero, pues, consiguen equilibrar, podríamos decir, de forma bastante buena su nutrición. ¿Sí? Incluso diríamos mejor que muchos omnívoros con el test. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante conseguir ese equilibrio porque de lo contrario podemos tener elementos que signifiquen o impliquen riesgos. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, esto es lo que normalmente ocurre cuando nosotros procesamos o adquirimos esta vitamina de la alimentación, ya sea de origen animal o vegetal, y lo introducimos a nuestro organismo. Entonces, lo primero será la absorción a nivel intestinal, que como dijimos, en los fuentes de origen animal están como ésteres de retinol y en las de origen vegetal como beta-caroteno. ¿Sí? Estas dos formas las podemos adquirir absorbiendolas a través del intestino, en el filete de cepillo, como si lo tenemos. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, el éster de retinol puede ingresar directamente y mantenerse como éster de retinol para ser proporcionado hacia los kilomicrones o captado por los kilomicrones y los kilomicrones van a ser los que van a facilitar su ingreso al organismo. Igual que lo hacen con las grasas. Recuerden que el kilomicrón es una lipoproteína que permite justamente la asimilación de componentes lipídicos de la dieta. Entonces, como estos ésteres son componentes lipídicos, también el kilomicrón es el que va a facilitar la absorción de esta vitamina liposoluta. ¿Sí? Si ingresa como beta-caroteno, fíjense, tengo la caroteno de oxigenasa que puede convertirlo en retinal y el retinal se puede convertir en retinol, como hemos visto, hay esa conversión. ¿Sí? Pero no todo, sino un porcentaje importante y otro porcentaje puede ingresar directamente como beta-caroteno. Y ese beta-caroteno también puede ser captado por el kilomicrón y el kilomicrón lo va a transportar. ¿Dónde lo va a transportar? Normalmente lo va a llevar hacia el hígado, donde sí podemos tener algún porcentaje de almacenamiento de esta vitamina si no necesitamos utilizarla. Pero si necesitamos utilizarla, se va a movilizar del hígado o de lo que se está absorbiendo del intestino y va a ser transportado hasta los sitios diana. ¿Qué sería un sitio diana o un órgano diana? El sitio donde llega o el sitio donde va a actuar. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, que va, como hemos dicho, hacia los ojitos para participar en la síntesis y producción de conos, de bastones y participar en procesos visuales. ¿Sí? O puede ir, por ejemplo, a células de los epitelios para ligarse a la cromatina y permitir la repitelización o la formación de nuevas células epiteliales, ¿no? En piel, en cosas y demás. Entonces, dependiendo dónde se está necesitando la vitamina, va a ser transportada hacia los sitios donde se la necesita. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si un paciente tiene deficiencia? Fíjense, a pesar de que es una vitamina liposolumbre, que no es tan fácil de absorber, tampoco es tan fácil de eliminar. Y cuando tenemos un aporte adecuado de forma habitual, pequeñas cantidades se van acumulando en nuestro organismo, en el hígado, como hemos dicho. No grandes cantidades, se van a apotar fácilmente, pero sí se va a ir acumulando una pequeñita cantidad. Entonces, me dicen, los depósitos, a pesar de ser chiquititos, como los requerimientos tampoco son tan grandes todos los días, si tengo buenos depósitos, por decirles, he tenido una infancia en la que he tenido buena ingesta de alimentos, mis depósitos me van a durar más o menos entre tres a cuatro años. Pero siempre les digo, depende de la condición previa, ¿sí? ¿Por qué? Si ha sido, por ejemplo, un niño que toda su infancia ha comido bien, se ha alimentado bien y demás, ha llegado ahora a la adolescencia y resulta que de adolescente, pues le han dicho que estaba gordo y ahora no quiere comer, pues les ha dejado de comer, ya está haciendo dieta de lechuga desde hace seis meses, quiere vivir de lechuga y agua. Entonces, ha dejado de comer de golpe, ¿no? Pero esas reservas que tiene de su infancia, de su primera etapa, van a servir para que tarden en manifestarse estos efectos de la deficiencia, ¿sí? Que no sería lo mismo, por ejemplo, un pacientito que ha nacido en un nivel socioeconómico muy bajo, ha tenido una mala nutrición, es desnutrido desde la infancia y ahora es adolescente y bueno, sigue desnutrido porque tiene un nivel socioeconómico muy bajo y no tiene que comer. Entonces, este niño no tiene reservas porque toda su infancia ha sido mala. ¿De dónde va a tener esa reserva si no ha comido bien tampoco el niño? ¿Se dan cuenta? Entonces, en un paciente que ha sido depretado desde etapas tempranas de la vida, no va a tener, pues, tres o cuatro años de duración en la vitamina. Es decir, no tiene ese colchoncito que va a retrasar la aparición de la presentación clínica. Este mucho antes va a debutar con todos los elementos relacionados a la deficiencia porque su deficiencia es de más tiempo, ¿sí? Entonces, también depende mucho la condición previa que vayamos a ver de ingés. ¿Sí? Bien. Entonces, es común que se presente deficiencia de vitamina A en pacientitos desnutridos. No solamente en desnutridos, sino en pacientes, por ejemplo, con enfermedades de base como la mal absorción de grasa. Puede ser que el paciente, por ejemplo, tiene la deficiencia de alguna enzima y no asimila bien las grasas. No solo vitaminas, sino cualquier grasa. Entonces, puede ser que presente deficiencia porque como esta es lipídica, usa los mismos procesos que en condiciones normales se usan para asimilar. Ok. Entonces, fíjense, cualquier enfermedad de deficiencia de absorción de grasas también se puede relacionar a estas deficiencias. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo vamos a ir analizando por partes. Uno de los órganos principalmente afectados por la deficiencia de vitamina A es la pisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos dicho que participa de forma activa en la producción de conos, bastones que nos van a permitir todo ese proceso visual. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que se va a presentar es la disminución de la adaptación a la oscuridad, conocido también como ceguera nocturna. ¿Qué sería la adaptación a la oscuridad? ¿Qué sería la adaptación a la oscuridad? O sea, sí depende de la visión blanca y negra, pero ¿qué es la adaptación a la oscuridad? ¿Han visto alguna vez? ¿Alguna vez han hablado alguna materia sobre esto? ¿No? Hace mi osis mitriasis cuando estás en la oscuridad, se relaja y aumenta la emisión en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Para qué producen tus ojitos mitriasis? ¿Para poder captar los colores? ¿Y si está oscuro o va a haber colores? Porque se relaja, se dilata. ¿Pero si está oscuro, qué colores vas a captar? O sea, si se dilata, ¿ves colores? No, lo que hace la dilatación o la contracción pupilar es regular la intensidad de luz que ingresa. Si se dilata, entra más luz y por eso puedo ver mejor en un entorno más oscuro. Y si se cierra es porque hay mucha luz, porque el objetivo es que no entre demasiada luz, porque demasiada luz me puede lastimar la retina. Entonces, para eso regula. Y evidentemente la adaptación a la oscuridad juega con estas respuestas, podríamos decir. Pero no es que voy a ver a colores cuando me adapto. Es que voy a ver mejor en blanco y negro porque no hay luz, porque estoy en oscuridad. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Seguro que todos han experimentado adaptación a la oscuridad. Si yo agarro, apago la luz, cierro las cortinas, está todo negro, oscuro. Al principio no veo nada, voy a ver todo negro. Pero por esa adaptación a la oscuridad, van a ir pasando los minutos y de repente voy a empezar a ver un poco mejor. No a colores, porque sigue oscuro. Pero sí voy a empezar un poquito a discernir. Allá está el banco, allá hay una zona, allá está el Juanito, allá está la silla. Voy a empezar a percibir, si quieren, un poquito mejor el entorno que tengo gracias a esa adaptación a la oscuridad. No ocurre que si está oscuro, va a estar así de oscuro eternamente. No es cierto. Vamos a empezar a ver mejor y es gracias a ese proceso de adaptación. Pero el paciente que tiene deficiencia de esta vitamina, pierde esa capacidad de adaptación. Es decir, yo le apago la luz, está oscuro y va a seguir estando oscuro aunque pasen 2, 3, 4, 5 horas. No tiene esa adaptación. Por eso es que decimos, tiene ceguera nocturna. Porque en la noche, cuando no hay luz, no se logra adaptar y no ve nada, literalmente. Aunque pasen horas. Entonces, este es un punto importante porque es lo primero que va a alterarse cuando estoy empezando a tener deficiencia de la vitamina. Pero siempre les digo, el paciente no viene de noche al consultor y si lo atendemos aún de noche, lo atendemos con luz. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo saber si se está presentando esta falta de adaptación a la oscuridad? Si le hago el examen de cotos de actividad, voy a ver si la pupila se dilata y se cierra, pero eso no me dice si se adapta a donde data. ¿Por eso los consultores de los hospitales? Sí, pero este paciente no va a venir por alteraciones visuales, ¿no? O sea, no va a ir al oftalmólogo, por decirlo así. ¿Cómo se darían cuenta? Él nos diría que no vean de noche. ¿Y te va a decir el paciente normalmente cuando viene, no vean de noche? Ah, es que todos dormimos. O sea, en general no es algo que el paciente por sí mismo te va a comentar, porque puede ser que ni siquiera se ha dado cuenta de eso. Y si tú no le preguntas, no vas a saber tampoco. No vean porque tú normalmente que haces, apagas tu luz y te vas a ir a dormir. ¿No te vas a dar cuenta si hay adaptación o no? A no ser que tengas insomnio y estás ahí sonceando, con la luz apagada, ¿no? Y luego medio veces en la ventana, el foco y en todo. Pero si te duermes, no puedes dar cuenta. Peor si es niño, ¿se dan cuenta? El chiqui ni va a percibir eso. Entonces, ¿cómo se darían cuenta? ¿Cómo? ¿Qué tendrías que preguntar? ¿Qué has dicho preguntar? Sí, es que ingesta vitamina A o B. No, específicamente en relación a la adaptación a la oscuridad. ¿Qué le preguntarían? No sé si le arde los ojos o le molesta o no ve bien. Eso te va a orientar a un cero octavo, que vamos a ver después. Pero de la visión, ¿cómo te darías cuenta? No sé si le arde los ojos o no, porque se gasta en el final, pero no, al intercambiar entre con el bastón y por más. No sé si le arde los ojos o no, si tiene dependencia, ¿se va a gastar en el bastón? ¿Podría haber tanto en la, como en este día, como en la noche, porque se gasta? Ya, probablemente va a ir teniendo deficiencia visual, pero la deficiencia visual diurnal no nos va a orientar sobre si hay deficiencia de la adaptación a la oscuridad o no. ¿No es cierto? ¿Qué le preguntarían, pues? Juanito, ¿de noche te tropiezas? Ah. ¿Por qué le preguntarían eso? O sea, no hay adaptación a la oscuridad. Porque si no hay adaptación, no va a ver bien y es fácil que se choque, se tropiece, se golpeen, ¿sí? ¿Sí? Entonces siempre les dicen que tienen que servir imaginativos cuando preguntan también, porque eso les va a orientar. O si es niño, le dicen, ah, visto, si tu hijito se asusta mucho de noche, si no quiere que le apague la luz y le da miedo, dice que no ve nada, puede ser, puede ser que tenga delirios de pánico, o se asusta mucho porque realmente no ve nada, ¿sí? Y ahora más. Entonces, esos pequeños detallitos nos podrían orientar. Evidentemente, no va a ser lo único que le vamos a preguntar. Como ustedes saben, tenemos que hacer una integración de todos los signos y síntomas para alcanzar un diagnóstico. Pero si específicamente quiero ver esto, tengo que buscar preguntas estratégicas que me ayuden a saber información sobre eso. Porque esto no lo voy a ver en el consultorio. Sí, tal vez podría agarrarle, apagarlo y cierro todo al paciente, apago todas las luces y le digo, a ver, ¿qué ves? Pero en general no hacemos eso en el consultorio, ¿no? Porque primero no puedes cerrar todo y encerrar con el paciente y vosotros pacientes esperando y no sé qué. O sea, no es algo que hacemos, pero sí puedo usar algunas preguntas que me ayuden a orientarme si está ocurriendo esto o no, ¿sí? Porque lo más probable es que si yo no pesquiso esto, me voy a dar cuenta cuando ya aparezcan estas luces. Es decir, más tarde, cuando ya el daño es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, la serostalmia, que va en relación un poquito a lo que decía. Cuando hablamos de la serostalmia, ¿qué es la serostalmia? Se quedan en los ojitos. ¿Y por qué el ojito puede estar seco? Porque normalmente no está seco, ¿no? ¿Por qué no está seco? ¿Quién se encarga de hidratar el ojito? Las lágrimas y el parpadito se encargan de distribuir la lagrimita y generar toda la humillación del ojito, ¿no es cierto? Y eso todos los días, ni siquiera lo pensamos. ¿Y podrían ustedes, por ejemplo, tener serostalmia? Ustedes que están bien nutridos, vamos a decir. ¿Podrías tener serostalmia? ¿Por qué? Sí, se han debido dar cuenta, ¿no? Juan tiene examen o muchas tareas. Vamos a estar en clase virtual de 24-7. ¿Dar los ojitos? Ay, mis ojas. Digitados, ¿no? ¿Puede ser a los factores ambientales también? También, la sequedad del ambiente, la tierra. Los oftalmólogos dicen que en Cochabamba, por ejemplo, todos deberían usar lagrimitas artificiales para aumentar los ojitos cada, bueno, de tres a cuatro veces al día, todos, por las características de nuestro ambiente. Que es seco, está súper contaminado y ayuda o aporta a producir mayor sequedad. ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no, perdón, es que cuando me he hecho peor de mis ojos, entonces, en la primera semana serán muy secos. Y tal vez por eso me interesan operaciones, siempre, es cierto. Ya, podrían ser procedimientos invasivos, ¿sí? En los que sí, evidentemente, hasta que se estaludice o pase el post quirúrgico, hay que hidratar con gotitas o lagrimitas artificiales porque aumenta el riesgo de la sequedad. ¿Sí? Entonces, fíjense, evidentemente hay muchos factores que pueden afectar la aumentación de los ojitos. Pero otro de los factores importantes es la deficiencia de esta vitamina. Porque si la vitamina está deficiente, los mecanismos normales de lubricación de los ojitos van a fracasar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dice el paciente cuando tiene ser oftalmio? Porque no viene y me dice, tú, ah, yo tengo ser oftalmio. ¿Qué me dice? Que sus ojitos están secos. Que le escuece, le molesta, le incomoda. O es común que nos digan, siento como si tuviera arenilla en mi ojo, ¿sí? ¿Y por qué tiene esa sensación de que tuviera arenilla en su ojito? Porque está seco. ¿Y quién está generando esa sensación? El propio párpado que está intentando lubricar. ¿Han visto cuando, qué sé yo, un parabrisas está limpiando el vidrio del auto sin agua? Así hace, ¿no? Lo mismo hace el ojito. Lo mismo hace el ojito con el párpado sin agua, sin lágrima, por decirlo así, va. Cada vez que abrimos y cerramos el párpado, va a generar daño. ¿Sí? Y esa sensación de que le duele, que se le irrita el ojito, de que tuviera arena, es porque el párpado seco está raspando. Cada vez que parpadeo mi ojito, ¿y cuántas veces parpadean, pues, en un minuto? ¿Algunas han contado? A ver, cuente. Parpadeamos un montón de veces. Imagínense en una hora. Imagínense en el día. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo no va a producir daño? ¿Sí? Entonces, esa serostalmia, con el tiempo, si no la corregimos, va a generar lo que conocemos como manchas de vitot. Esta es una mancha de vitot. ¿Qué parece? Cuando miran, ¿qué parece? ¿Qué pensarían si ven un pacientito con eso en su ojo? Lo primero que pensamos es, uy, cuerpo extraño el ojo. ¿Sí? Que se le entra una basurita, que algo tiene. Pero si intentamos mover esto, o sacar esto, no vamos a poder, porque está debajo de su conjuntiva. No es algo que está encima. No es algo que está entrado. Está debajo. ¿Sí? Y más bien, si intentamos sacar, vamos a lesionar su conjuntiva. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Esa mancha de vitot es una herida de la conjuntiva, que se ha producido por la fricción constante que genera el propio parpadeo del paciente. ¿Sí? Pero si no le damos el soporte, la conjuntiva se va a queratinizar. Y no solo se va a lastimar la conjuntiva, sino que va a empezar a lastimarse la córnea y va a llegar a una queratomalacia. La queratomalacia es como si pasara esto mismo, que se va raspando, por decirlo en términos sencillos, la córnea, hasta un punto donde se ulcera, cicatriza y queda así. Este paciente no va a haber más. ¿Sí? La queratomalacia es una ulceración de la córnea, que habitualmente el paciente le dice catarata a esa mancha blanca que está sobre la córnea y que evita que el paciente tenga. Entonces, un paciente con una lesión así, con una queratomalacia, ya no ve. Entonces, fíjense, si la deficiencia de esta pinche vitaminita A puede hacer que el paciente quede ciego. Y ese es el riesgo más grande y nuestra principal prioridad cuando tenemos pacientitos desnutridos y razón por la cual siempre les damos suplementación de vitamina A. ¿Sí? Razón por la cual la vitamina A está incluida en nuestros programas de niño sano y se les da suplementación de vitamina A a todos nuestros niños en etapa menor a los 5 años para disminuir el riesgo de deficiencia de vitamina A. O perdón, el riesgo de ceguera en la infancia. ¿Sí? Porque si se queda cieguito, ¿será ahora que vamos a poder curar a este paciente? No. Si lo diagnosticamos aquí o lo diagnosticamos aquí, suplementamos la vitaminita y todo va a recuperarse. ¿Sí? Porque es reversible. Pero si llega a queratomalacia, aunque le suplemente la vitamina y mejore su calidad de vida, su condición de salud en los otros elementos, esto no lo voy a recuperar. Porque esto es irreversible. ¿Sí? Entonces, idealmente tengo que hacer el diagnóstico y el tratamiento antes de llegar a esta condición. ¿Sí? Y sí, siempre les digo, es cierto que difícilmente vamos a tener un pacientito que tenga una sola deficiencia o que solo tenga deficiencia de vitamina A. Si es desnutrido, seguro que tiene muchas otras deficiencias más y las tengo que manejar todas. Entonces, las estudiamos separado para entenderlas mejor, pero difícilmente vamos a encontrar solo deficiencia de vitamina A en el paciente. ¿Sí? Entonces, es importante también ese tratamiento integral de el paciente. Y los niños, obviamente, son más sensibles. Normalmente, la desnutrición y las deficiencias se ven en población infantil. Por eso son las etapas más sensibles, más largas del desarrollo. Pero no solo en esa población. Antes decíamos, bueno, este tipo de pacientitos los vemos en el África, en los pacientitos que ahí crecen desnutridos y demás. Pero ahora lo tenemos más cerca, ¿no? Claro, en nuestro país sí tenemos desnutridos de esa magnitud, pero no son tantos. No es algo muy común. Pero si nos vamos aquí cerquita a Venezuela, ¿cómo está? Dicen que está un poquito mejorado en su situación, pero ¿cómo ha estado todos estos últimos años? ¿Sí? Y tenemos ahí población infantil, jóvenes y adultos que están terriblemente desnutridos porque han estado años en los que no conseguían siquiera alimentos para subsistir. ¿Sí? Y comían de la basura o de lo que encontraban ahí en el monte y comían eso. Entonces, esa población ha llegado a tener niveles de desnutrición terribles. ¿Sí? Entonces, es importante considerar también esos elementos. ¿Sí? Bien, hemos dicho que esta vitamina también es muy importante para entender los elementos relacionados a la piel y, bueno, los epitelios. En realidad, piel y mungosas, podríamos decir, como elementos bien importantes. Entonces, cuando hablamos de estos componentes que ven, sé, esta es piel de pacientitos desnutridos. Que, obviamente, esta descamación, estas placas, este pacientito que parece que estuviera suciencito, no está suciencito. La pielcita está gruesa, está caracterizada, está lesionada por la deficiencia de la vitamina. ¿Sí? ¿Por qué? Hemos dicho que esta vitamina es importante para el cambio celular de todos los epitelios. Y la piel es uno de nuestros epitelios más importantes. Todos los días, todos nosotros, tenemos recambio de piel. Si no tuviéramos ese recambio, nuestra piel se vería así. ¿Sí? Entonces, es cierto que todos los días va a haber lesión de la piel. Más aún, con algo tan básico como decíamos, de exponerme a los rayos, sube todos los días, mi piel se puede agrietar, puede tener heridas por esa exposición. Y no la tenemos, gracias a que tenemos cantidad suficiente de nuestras vitaminas que están facilitando este proceso. ¿Sí? Entonces, es muy común que estos pacientitos tengan la pielcita seca, quebradiza, que se formen como escamas, así como placas, que se pueden producir porque la piel se está acumulando. A eso le decimos hiperkeratosis. ¿Sí? Placas gruesas de células muertas. También pueden haber alteraciones funcionales en las mucosas. Es decir, es muy común que tengan úlceras, aftas, que se les agriete la boquita, se les raja los labiecitos, se les parte la lengüita, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también las mucosas son epiterios y se van a lesionar. ¿Sí? Entonces, las estomatitis aptosas y demás también son súper frecuentes en estos pacientes. Bien, clínicamente, o bueno, en realidad con todas las vitaminas vamos a repetir bastante que nuestra herramienta fundamental de diagnóstico es la clínica, es decir, la evolución clínica del paciente, la valoración clínica del paciente. En el caso de este sí se puede cuantificar a nivel plasmático las concentraciones de vitamina A y de algunos precursores como el fosfogibucil, pirufosfato, que nos puede decir cómo está funcionando la vitamina. También vamos a hacer tratamiento diagnóstico, es decir, sospechamos que tiene deficiencia porque estamos viendo elementos que nos orientan a que tiene deficiencia, le damos la vitamina y si todo mejora, entonces hacemos la confirmación diagnóstica, diríamos, porque hay buena respuesta al tratamiento sustitutivo. Es decir, yo pensaba que le faltaba, le doy, se pone mejor, entonces digo, sí, le faltaba, tendría deficiencia. Entonces, también se hace mucho tratamiento diagnóstico. Es cierto que se puede cuantificar, como decíamos, en laboratorio, pero normalmente son pruebas especiales que la mayoría de nuestros laboratorios tienen. Entonces, nuestras dos herramientas fundamentales son la valoración clínica y la respuesta al tratamiento sustitutivo. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué formas tenemos? Tenemos, por ejemplo, vitamina A en palmitato de retinol que podemos administrar por vía oral. Hay en tabletitas para administrar al pacientito, hay en ampollitas para administrar intramuscular. En los casos graves normalmente vamos a administrar parenteral, pero en general es vía oral. Y cuando hacemos la prevención, hay las famosas perlitas de vitamina A que tienen nuestros seguros, el famoso sumi que teníamos antes, que ahora todo es el sus, pues tiene como, son como de gomita más o menos, que les dan a los chiquititos, lo mastican, así es un pequeño aceitito, que no es desagradable, pero se entretiene mascando la gomita de la capsulina. ¿Sí? Y así recibe su vitaminita y prevenimos cualquier deficiencia. Entonces, está establecido en nuestros programas de salud la suplementación de vitamina A en las etapas tempranas del desagradable, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que sí se usa muchísimo la vitamina A y sus derivados en muchos tratamientos estéticos. ¿Sí? De ahí que es muy importante que nosotros entendamos que en muchos casos la toxicidad relacionada a la vitamina A va a estar por la propia administración, ya sea terapéutica o por el propio paciente que se automédica, de estos derivados. Han debido escuchar de la famosa isotretenoína, ¿sí? O el famoso anti-latin, no sé qué, que son tratamientos que se usan para el acné, ¿sí? Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de esto, porque así es esta clase, ¿no? Sí, sí. Bien, voy a entregar su examen diagnóstico a CEPA. Entonces, vamos a estar ahora muy pronto. Entonces, en los tratamientos del acné, podemos decir que antes era muy poco frecuente en nuestro medio ver que alguien se hacía tratamiento de acné, ¿sí? Porque los papás antes decían, ah, no, es por tu edad, no molestes, ya. Y el pobre adolescente acomplejado ahí con sus granos, todos no querían ir a la escuela. Entonces, los papás decían, ah, este ya, vamos a pasar concierto grande. Listo, no les da ni la oportunidad. Entonces, ahora ha cambiado mucho, tanto los adolescentes como los mismos papás, los cuidan más, se preocupan más de la estética, de que estén tranquilos, de que no les molesten en la escuela, no les hagan un buen infección. Entonces, ahora sí se hace un montón de tratamientos de acné. Y no solo en las escuelas, sino en gente un poco mayor. En las universidades, por ejemplo, tienen muchos estudiantes que están haciendo tratamientos para el acné. Entonces, es algo que sí se hace con mucha frecuencia. Pero es un tratamiento bastante peligroso, justamente por su alto grado de toxicidad. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Y el problema en nuestro medio, que siempre les digo, es que en nuestro medio, el que quiere se va a la farmacia y se compra lo que le dé la gana y se toma lo que le dé la gana. Entonces, como aquí todo se consigue sin receta, también hay gente que hace tratamiento sin ningún criterio y sin ningún tipo de vigilancia. Y sí hemos tenido pacientitos que se han muerto por tratamiento para el acné. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, hablando de toxicidad de las vitaminas. Está claro hasta aquí la deficiencia y la telepacia. Si tienen cualquier duda o pregunta, siempre repasen lo que avanzamos, porque también yo les pregunto. ¿Ok? Gracias. Gracias.